Bueno, pues voy a mandar, hoy mis queridas y mis queridos alumnos, un paso doble, España Canón, voy a mandar una pequeña porción para que veáis como suena con la guitarra, luego después en partitura, pues viene completo, ya me lo pedís como ya sabéis a 672-19-29-22. Bien, estos silencios son fáciles, simplemente, eh, simplemente con la mano, lo tapamos, ¿de acuerdo? La mosquita esta. Venga, un abrazo.